Más información www.mesmerism.com 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 No, 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 sometimes it rains by the road, sometimes it rains around, very uncommon, but it can rain two or three days continuously, actually this is a rabbit day, but look at the beautiful, look at the beaches, the small beaches Este hotel es un hotel de 2 años para construir este hotel, pero finalmente está empezando Es bueno para nosotros, hay alrededor de 400 habitantes, tienen un panel solar Y es un lugar hermoso, no he estado allí, pero voy a tomar una de estas horas Es un hotel hermoso, hermosos, troncos y todo debido a las ruedas Pero es como una reunión, como una reunión con el río y el océano Es muy romántico, para ver cómo se encuentran aquí Así que personas que practican rafting, vienen al río Si eres muy experiente Un saludo No, man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!